Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy es 22 de agosto y celebramos la fiesta de María Reina. Era una tarde fría del invierno europeo. Una joven señora pasó por la calle y vio un chiquillo descalzo, con ropa arapienta, ante una vitrina. Sus ojos estaban fijos en la muestra de zapatos. Le preguntó sonriendo, ¿qué haces aquí? ¿No tienes frío? Le estoy pidiendo al buen Jesús que me proporcione un par de zapatos. Entonces, ven conmigo. Veamos si a Jesús le gusta ayudar a niños como tú. Entró con él en el almacén, donde era muy conocida y pidió una palangana con agua caliente para lavar los pies del chiquillo. Y después le compró medias de lana y un par de zapatos. El chiquillo la miraba atónito, sin decir palabra. Al final, cuando la mujer hizo mención de dejarlo, le clavó la mirada fijamente, con ojitos llorosos, y le preguntó, ¿La señora es la madre de Jesús? ¿La madre de Jesús? No. Apenas su criada. María usa su influencia ante Dios para interceder por todos nosotros. Hoy, ¿qué le vas a solicitar a María Reina? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!